Vamos a intentar repetir esta. La de la izquierda, que no ponga cara de pez. Baja las cejas. Jennifer, venga, pon interés. Estás aquí porque catino libras, ¿sabes? La de la burbuja. Tiene algo de toscano en la cara. De florentino, pienso. No se me escapa. Bueno, esta es buena. Me gusta menos. Intenta ser sensual. No, olvídalo. Intenta tener un aire infantil. Tiene presencia. Es muy fotogénico. Me recuerda a ADM. La de la derecha, la oscurita. ¿Qué pasa? ¿Eres modelo o pasabas por aquí? Concéntrate, por favor. Acércate a la burbuja. No, detrás vas a estar mejor. Antonella, just look more intelligent, please. She's always like that. Is normal. Baltimore, ¿qué dices? Baltasar, Baltasar. Sí, Baltasar, eso. ¿Podrías sonreír? ¿Qué te pasa? ¿Te has tirado un pedo en la burbuja? Perdona, ¿le importaría hablarme mejor? No te oigo. Digo que sí le importaría hablarme mejor. ¡Más alto! Joder, que sea más educada. No le hable a la gente así. No es correcto. ¿Algún problema? Sí, hay un problema. El sindicalista se dé ahí.